Señor, gracias, porque siempre actúas con poder, y te haces presente en los acontecimientos de mi vida. Me libras de los peligros que me pueden llevar al sufrimiento y a la angustia. En tus manos está mi vida. A ti te la entrego, porque sólo tú me haces vivir tranquilo, porque sólo tú tienes palabras de vida eterna, y me muestras el camino de la felicidad. Quiero que toda mi vida sea una muestra de amor con el que te amo. Te pido que pueda devolverte una mínima parte de esa bondad con la que me bendices. No permitas que te defraude con mis comportamientos. No permitas que mis acciones y pensamientos sean contrarios a tu voluntad. Eres un Dios bueno y misericordioso. Por eso, al comenzar este nuevo día, me siento confiado y con ánimos para seguir avanzando. No temo a ningún problema, porque tu amor es grande y me sostiene todos los días de mi vida. Ven a mi corazón, y no te apartes de él, para vivir con fidelidad tu propuesta de salvación. Así quiero seguir viviendo, para ser feliz. Necesito que me animes, que me hagas ver con tus ojos, que me hagas escuchar con tus oídos, que me hagas amar con tu corazón. Quiero sentirme protegido por ti, y saber que nada me va a pasar, ya que tú estarás a mi lado. Pongo todo en tus manos, que se haga tu voluntad, y no mi querer. Señor, vengo ante ti, para encontrar la luz en medio de esta tormenta. No te pido que me soluciones los problemas. Te pido valor y lucidez, para afrontar todas mis dificultades. No dejes que mi ánimo decaiga. No permitas que la desesperanza se apodere de mí. Confío en ti plenamente. Me pongo en tus manos, sabiendo que quieres lo mejor para mí, y que jamás defraudas a aquellos que vuelcan su mirada hacia ti. Aquí estoy para ti. Derrámate sobre mí, y dame de aquello que hace a los tuyos más que vencedores. Sé que escuchas todas mis oraciones, que posas tu mirada sobre mí, y que respondes a las súplicas con la fuerza de tu amor. Estoy seguro de que con tu ayuda voy a poder superar todas las situaciones difíciles que me toca vivir, aunque parezcan duras, porque tu amor me sostiene y me mueve con valor para enfrentarlas. Quiero vivir este día con pasión y entrega, con la plena certeza de que tú vas a mi lado, y me llenas de tu fuerza para ser un vencedor. Gracias, porque eres mi escudo y mi fortaleza, porque en medio de las situaciones complicadas que se me presentan, tú me acompañas y me das valor para enfrentarlas. Gracias por todo lo bueno que haces en mi vida, y en las personas que amo. Cuida mi vida, y hazme ver tu voluntad, para que la siga con esfuerzo y entrega, en este nuevo día. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan de noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza. Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré adiós, roca mía. ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su arcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Amén.